Ya está más que demostrado que en el trabajo la discapacidad capacita. Las personas con discapacidad aumentan la productividad de las empresas y mejoran el ambiente laboral. Según la SOFOFA, son trabajadores más comprometidos y motivados. Sin embargo, existe una normativa que aún los discrimina, la Ley 18.600. Esta permite a los empleadores pagar sueldos con valores menores al mínimo a las personas con discapacidad mental. Es por eso que el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando para modificar esta ley, como nos cuenta Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social. El promedio, por ejemplo, de las personas sin situación de discapacidad es cercano a los 485.000 pesos como ingreso mensual, mientras que las personas con discapacidad mental es del orden de 300.000 pesos. Uno de los aspectos, efectivamente, es eliminar aquel artículo que es discriminatorio respecto a las personas con discapacidad mental que permitía, ¿no es cierto?, darle una remuneración menor al salario mínimo. Además, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, nos cuenta sobre un proyecto para aumentar la participación laboral. Es un proyecto que genera cuotas laborales en las empresas para personas con situación de discapacidad y que por lo mismo les permite generar oportunidades laborales. Tenemos programas como el Más Capaz y otros programas que son muy efectivos en la intermediación y en la capacitación laboral, pero tenemos que completar esta otra fase que es también proveer de empleo. Actualmente hay más de 90.000 personas con discapacidad de origen intelectual que viven en situación de pobreza. Es por eso que existen diferentes organizaciones encargadas de capacitar y apoyar a estos potenciales trabajadores. Una de ellas es la Fundación Rostros Nuevos. Su directora, María Isabel Robles, nos cuenta. Es un programa de formación para el trabajo. Nosotros tenemos un centro de preparación para el trabajo que lo que hace es apoyar a las personas en el desarrollo de habilidades y competencias laborales para que puedan ingresar al campo laboral o mantenerse en ese campo laboral. Un ejemplo es Irma Navarrete, quien ya tiene cuatro años de experiencia laboral, los cuales ha desarrollado en diferentes labores de servicio. Una experiencia buena para aprender, para muchas cosas, servir el Coffee Ray. Me llevo re bien con todas, somos diferentes, somos compañeras y compañeros, lo ayudamos entre todos. Para incentivar el ingreso al mundo laboral, el CENADIS tiene el programa Tránsito a la Vida Independiente. Esta iniciativa entrega apoyos para el cuidado, adaptación del entorno físico e incluso servicios de intermediación, como por ejemplo un intérprete de señas. El objetivo es que todas las personas puedan transitar a la vida independiente. Gracias por ver.